Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Amigos, llegamos al Notigusto, vamos a ver dónde andan las noticias, tanto a nivel nacional como internacional. Dolphi Peláez. Bueno, señores, y después de que ayer se anunciara que el gobierno iba a brindar ayuda humanitaria a los ucranianos varados en República Dominica, pues hoy se especifica en qué consiste esta ayuda para rusos y ucranianos varados en República Dominicana. En esta tarde, la cónsul honoraria de Ucrania en República Dominicana se va a reunir con Abinader. El Gabinete de Turismo acordó junto a la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, garantizar la estadía en hoteles a los turistas rusos y ucranianos que están varados, producto de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con las autoridades, en las próximas 48 horas se va a hacer un operativo en varios hoteles con el fin de verificar las necesidades particulares de cada una de esas familias, asegurando de que tengan un hospedaje seguro. Según se confirmó, aquí hay en el país 16.927 visitantes con residencia rusa o ucraniana, en su mayoría hospedados en diferentes hoteles, tanto en el este como aquí en Santo Domingo. No, pero hay una cosa, a propósito, es una noticia que me encanta, me gusta, porque el gobierno está siendo solidario con esta persona. Son 16.200 bocas. Pero yo veo que como que la cosa se va como más para un lado de los ucranianos y a los rusos. Tú tienes que entender que también a los rusos van a mandar un avión, ok, Rusia va a mandar un avión humanitario para llevarse sus residentes rusos a su país, mientras que Ucrania ahora mismo está siendo bombardeada por todos los lados y estos ucranianos, los que viven allá, están saliendo para los países que quedan en las fronteras. Entonces regresar a la guerra es casi imposible. Pero una pregunta, no sé si ustedes manejan el dato, pero Rusia tiene su espacio aéreo cerrado. Sí, claro, claro que sí. Pero Rusia es que está invadiendo, Rusia debería... Me dicen por aquí, Fellito, que deberían de brindarle asiento a todos esos turistas que están parados. Es parado con ver, parado con ver. Parado, es un rutinita de... Son cuántas bocas que mantienen. 16.200 bocas que el gobierno dominicano ahora mismo no aguanta. Ok, pero el plan social que tienen los comedores sociales, que ahorita cuando... Comedores económicos. Los comedores económicos, cuando escuché la noticia, pudieran suplirle la comida a esos ciudadanos y las habitaciones de hotel, como lo estaba planteando tú, Dolphys, que los rieguen, pero que coman en estos comedores económicos. Ey, no están acostumbrados a comer arroyo elicano. ¿Qué problema? No, no sé que son rusos, son saladas, no lo conocen. No, pero también, espérate. Espérate, espérate. Ellos están en una situación muy difícil en este momento. Ellos no están pensando en elegir qué es lo que van a comer. Claro, claro. Y por otro lado, ellos vinieron aquí, conocen la gastronomía, porque tienen un tiempo vacacionando aquí. Y quien viene de Ucrania no viene por tres días. Entonces, una pregunta. Por otro lado. Correcto. Pero óyeme algo, ¿de dónde van a salir los fondos de esas 16.000 personas? Buenas, buenas, buenas. El público opinan en este momento. Buenas. Rezal, ruso, ruso, ñunguito, borca, 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 ruso. Ay, oye. El árabe. El árabe. Él quiere ser ruso. Yo creo. Es el árabe. El árabe cerró. Árabe, llámame de nuevo. No es el árabe, lo conocemos. Mira. No conocemos el árabe mío. Vamos a ver si. Ay, Dios mío. Tranquilice con la cantidad de comida como si fuera tú que la tuviera. Claro que la estoy pagando. ¿Mi impuesto? Mi amor. Yo estoy segura. Yo estoy segura. Porque yo vi tu contabilidad que no eres tú. ¿Asegura? ¿Tongue? Coge ahí el carraco. Oye, me los tour operadores rusos. Pues ellos están en los próximos días. Ya en estos próximos días. Incluso ayer creo que había llegado uno de esos aviones humanitarios. Pues están agilizando el proceso de repatriación. Los turistas ucranianos se han identificado un total de 1903 visitantes. Ok. Que están varados. Y que no pueden volver a su hogar. No, no. Correcto. Ajá. Ese número es más asequible. Pero es que me imagino que para entrar en esa ayuda tienen que presentar que tenían un ticket aéreo de cuando entraron, cuando iban a salir. Y por eso es la suma. No los 16 mil que tú acabas de mencionar, que contando con todos los que viven en Boca Chica y los que viven en Samaná. Pero los que viven y tienen residencia aquí ya se pueden quedar. Lo que pasa es que de rusos habían 15 mil y pico, señor. Buenas. Buenas tardes. Buenas muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí me he bloqueado. No salen a trompas. Yo soy muy asegurado. Porque yo me pongo en el mismo caso hipotético. Yo te voy a poner un caso hipotético. Una guerra dominicana-Haití y los dominicanos que hay en Rusia. ¿Tú crees que Putin va a decir que reúneme a la familia de Haití y los dominicanos que le voy a dar comida? La magnitud de la guerra. Bueno, no se sabe. No se sabe. Entre Ucrania. ¿Tú crees que Putin? Pero Putin, Putin no conoce, mira. Pero es el Putin que estamos hablando. Es el Putin que estamos hablando. Sí, sí, sí. Dice, Putin no conoce, mira. Ni a nadie. Lo cierto es que la República Dominicana siempre se ha caracterizado por ser un país solidario. Ahora. Bueno, lo que pasa es que la realidad. El turismo es el turismo y eso hay que protegerlo. Eso hay que protegerlo, señores. Y tenemos muchísimos rusos, ucranianos que vinieron. El año pasado fueron aproximadamente 300 mil visitantes. Yo creo que ahora mismo ellos están en una situación que merecen ser ayudados y adaptarse a la frase que dice, Relájate y coopera. Lo que le den, eso tienen ellos que comer. Hay que darle albergue. Por ejemplo, gracias. Tú ves la joven que ayer dijo que estaba dispuesta a trabajar en cualquier casa de familia. Estaba dispuesta a trabajar en cualquier casa de familia. Tienen mandándole DM. Hay que darle albergue, hay que darle a los dos, hay que darle pizza. Ah, ya, caraquillo. Ay, Dios. Hay que darle a los dos, hay que darle a los dos, hay que darle a los dos. Señores, ella no entendió lo que pasa, el chiste está malo. No, no, no. Eba. No, está fino. Tengo la prueba del bono de Ñonguito. Tiene prueba. Ay, por la prueba ahí, pero que me llegue aquí. No, óyeme. Tiene que llegarme aquí. Míralo ahí. ¿Cómo dice ahí? Pero amplíalo, por favor. Amplíalo, señores. Esta es la bonificación del año 2021. ¿Qué? Abajo que dice, señor Félix Tejeda. Ahí está. Ay, ese es mi número de cuenta. Ay. Vamos a revisar. Dale pa' abajo. 1,70. Ahí está, Ñonguito. Felicitaciones, hermano. Ahí está la prueba de su bonificación. Fari me está preguntando. Fari. Fari, atención. Está bujado, señores. Con el celular cortado. No, yo estoy conectado del internet aquí. Adelante, carraquillo. De una cañada ubicada en la carretera La Isabela, próximo a Cuesta Hermosa 2. Esto es en Arroyo Hondo. La recolección de basura fue coordinada por el regidor Dewar Couset y fue llevada a cabo en horas de la mañana de este miércoles. Entonces, la gente entiende, el que vive cerca a una cañada, previo a una cañada, entiende que es el zafacón. Sí, hombre. Es lamentable, muy lamentable. Eso tiene los ríos, como están, tiene las bocas de los, de los, o sea, de donde se embocan los ríos, llenas de basura. O sea, la gente, yo entiendo que esta labor está excelente. Muy buena labor. Muy buena labor. Pero a la vez también concientizar que nosotros los ciudadanos nos concienticemos que ese plástico que usted tira en la cañada, esa funda llena de plástico, que tiene pañales desechables, que tiene comida, eso se queda en la cañada. Que no tenga materiales que sean biodegradables, todo eso se queda en la cañada. Es que en la cañada no se tiene que tirar basura, la basura al zafacón y lo que hay es que concientizar a la gente para que bote su basura donde dice, señores, yo salgo a pasear a mi perro y yo ando con una fundita recogiendo el pupú. La caca, dicen por mi casa. La caca, recogiendo la caca de mi perro y a pesar de que las aceras están llenas de caca de otros perros. Y me dicen, pero mire, eso está lleno, ¿por qué tú lo coges? Yo sí, pero no de los míos. No de los míos. Hay que crear una cultura de recogida. Una campaña de concientización. Entonces, atención a los que residen en Arroyo Hondo, ya no se puede echar vaina que vive en Arroyo Hondo porque vive en una cañada. No, no. No, pero que siempre la cañada ha estado ahí. Siempre, siempre la cañada ha estado ahí. Buen trabajo por la alcaldía. No me sorprende. A mí tampoco. Así que aquí nosotros debemos como ciudadanos aportar siempre a nuestra comunidad. No es la alcaldía que debe ser responsable de mi comunidad. Somos los mismos, las mismas personas que vivimos en ella, que debemos de velar. Porque si vemos a una gente tirando una basura, decirle, hermano, eso nos está afectando a todos. Claro. Atención a la joven que me rebotó porque ella vive en Arroyo Hondo y yo en Manganagua. Ruedes de ahí bajo a cañada. No. Ay, Dios. Es bendito. Es bendito. No, por el amor de Dios. Yo iba a decir que la noticia de él era normal. No, no, no. Una buena noticia. Trajo. Trajo una buena noticia. Eso que él no dijo la casita. Caterina. Caterina. Hoy ya. Dale. 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 Tú no le hagas caso. No le hagas caso. No te deje provocar. Ok. La Dirección General Regional Sur Central de la Policía Nacional, con asiento en Baní, dio a conocer este martes el apresamiento en flagrante delito de un joven de 20 años que supuestamente había despojado de una pasola a una mujer. Un hecho registrado en el sector La Foresta de esta ciudad. Pero esto no se queda ahí, sino que presuntamente el joven la despojó de su pasola, pero con una pistola de juguete. Un bélico. Ah. Pero eso pasa mucho. Pero muchas veces. Hay pistola de juguete. Hay pistola de juguete que parecen de verdad. Además, no es verdad que si ya alguien viene apuntándote, yo le voy a decir. Pero esa. Esa no va a averiguar. ¿Dónde está aquí el celular? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece de plástico. Te costó 30. ¿Dónde está la bolita? No. Aquí hay mucha gente que quería hacerse celeste. Te entrega de inmediato. Ustedes tengan celular y tengan cartero. Mi mamá una vez la asaltaron. Y gracias a Dios que está muy bien. Pero una vez la asaltaron. Mi mamá se dio cuenta que era de verdad por el frío del hierro. La pegaron ahí. Ay, Dios mío. Buenas. Vida real, vida real. Sí, vida real. Mi mamá una vez la asaltaron. En ese momento. Y le llevaron. Nosotros no íbamos de viaje. El otro día le llevaron dinero de efectivo. Los pasaportes. O sea, el dinero del viaje. ¿Y los pasaportes de todos ustedes? Claro. ¿Y los recuperaron? ¿Eso fue chivateado? Y no, no, no. Porque en verdad no sabían. Los pasaportes en ese momento. Nosotros vivíamos ahí los restauradores y eso paraba cariño. Era Raúl. Buenas. No, no, no. Aló. Epa. Baje el radio. El otro lado. Sí, hasta al lado. Estamos al gusto. Adelante. Dímelo, brother. Te estamos escuchando. Me tiene un delay. Sí. Para olvidar más de una pregunta. Las consonantes tienen dignidad y las vocales. Porque pupú y caca es lo mismo. Porque el que está aquí no es pupú y caca. Es lo otro. ¿Quién llamó por él? ¡Ah! Dígueme, ¿qué es? Mira, Dolphino. Las consonantes tienen dignidad. Pupú, caca. No le respondió a Dolph. Buenas. No, Dolphino le va a responder. Buenas. Conociendo a Dolph. Si le responde. Sí, sí. Ella se aguantó. Buenas. Se aguantó. Sí. Buenas. Pero mírales la cara que ella tiene. ¿Y por qué Dolphino se quedó callada y no le dijo nada al oyente? Se cayó esa llamada. Samantha Díaz. Buenas. Ah, por ese entonces. Diadoñando. Adelante, hermano. Su pana Kelvin aquí. Ey, mi hermano Kelvin desde Boston. Usted y yo el pana que atracaron. Y era con un plátano. Y cuando se iban, le tiran el plátano. Le dije, oye, para que acabe cenar hoy. Bueno, ese video anda rodando en las redes sociales. Ay, no. Interesante. Había una muchacha que trabajaba con una señora. Ella trabajaba con mi mamá. Y ella estaba embarazada en ese momento. Ella sale, iba a coger un carro público. Y el atracador le quita la cartera, se la arrebata y le tiró 200 pesos. Como la vio embarazada. Como para que tuviera un país. ¿Cómo llegar? Considerado, pero ella nomás tenía 60 dentro de la cartera. ¿Eso que le fue a mejor? Ella la traga. Ella fue a mejor. Ella tuvo que sacar el duplicado de la cédula. Ella traga el que yo para mí. Le digo, oye, yo vine a una empreñadista. Ella le dio 200 y ya nomás tengo 60 de la cartera. Él le tiró 200 pesos. Ella nomás tenía 60 pesos. Nada más tuvo que sacar el duplicado de la cédula. Que era gratis. Ella llegó llorando y más me le dio, pero... ¿A mí te fue mejor? Tú saliste cagando, papá. Es una desgracia, pero uno se ríe. Buenas. Juan Carlos. Ey. A mí una vez, en un tiempo fuerte, en un carro público, cuando te meten al medio, y yo me di cuenta cuando el tipo metió la mano. Sí. Y yo dejé tranquilo. Cuando yo me decepcioné que el tipo había sacado la cartera, era una cartera plástica que yo tenía. Sí. Y yo fue el déjame. Y dame el 95 pesos mío, que yo... Que me voy a quedar aquí, pues yo fue como desde Leche Rica a la Chunchi, de ahí mismo. Ajá. Y el tipo, no, pues toma tu cuarto. Cuando me lo monto, dijo el tipo, ¡Es plástico esta bocilla! Señor, es difícil, es difícil. Buenas, Samantha, voy pa' allá. Juan Carlos. Ey. Adelante. Ñonguito y caraquillo, lo más duro. Gracias, manito. Oye, esto es lo que pasó. Cuando mi papá vivía y con sus hermanos, todos juntos, sonó que había un ladrón en la casa. Y en esos momentos, ¿Tú sabes que usaban los bombillitos de cadenita? Ajá. Ajá. Y se pararon mi tía y mi papá a prender bombillo. Y lo que hicieron fue que se agarran la mano y tiran bombillitos. Ajá. Qué lío, muchachos. ¿Tú sabes que el dominicano tiene una mala costumbre? ¿Qué? ¿Cuál es? Y una vez se agarra un chicho cuando ve algo sospechoso. Sí, y una vez así. Se empuñan los chichos. Ah, ¿cómo que bala? ¿Cómo que bala? Eso no es bueno. Eso no es bueno porque te tiran. No es recomendable. Mira, lo que es eso. Y lo que es bocear, yo te vi la cara. O yo sé de dónde tú vives. O yo te conozco. Aquí había una cultura y eso se ha erradicado porque la verdad es que la delincuencia ya está muy avanzada. Sí. Aquí la gente está atracada. Yo sé quién tú vives, tú vives, yo conozco a tu mamá. Y los chamacos de allá para acá se devolvían y le daban su salsa a la gente. Sí, claro. Es una mala práctica que en defensa personal se recomienda. El táctico, el táctico. Buena, buena. Sí, caraquillo, ya no abunde. Es que tú lo dañas, bueno. En defensa personal. Aló. Mira, en Los Jardines estaba emocionado de un ladrón. Se metió en un salón que robó un blog. Le cayeron atrás, pero hubo un vecino que parecía que estaba bañando y salió en tu haya. Y el tipo cuando agarraron en la cancha al ladrón que lo tenía atoriado, el tipo se quitó la taza y quedó en suero y le dio una pera con la taza. Señores, miren, es difícil. Samantha Díaz, ahora sí. Señores, Colombia autoriza la opción no binaria en los documentos de identidad. ¿Qué? Colombia se une a otros países que han adoptado este sistema como Canadá, Nueva Zelanda y Argentina. Ustedes saben que hace un mes... Oigan, Neyes, venganse acá, por favor. Usted, usted, no le voy a preguntar si ese bro o si es varón porque yo no binaria. Nada. A casi un mes de despenalizar el aborto, como lo dije la otra vez, ahora ellos dan este gran paso otra vez de poner esta opción en género de sexo de no binario. Todo eso sucedió porque unos padres fueron a declarar a su hijo. Obviamente lo declararon masculino, pero ese niño luego dijo que no se identificaba con ninguno de los sexos. Entonces ella decidió optar por eso. Que ellos del diablo, diablo, diablo. Yo sabía que te iba a dejar provocar. El niño, el niño, entonces... Mi honguito fue devolver. Y su libro ahí en pasaporte, un pasaporte que estaba organizadito. Porque en el sexo le pusieron M, entonces es de masculino. Él dice, yo no soy mujer, yo no soy mujer. Ay, Dios. Quería que le pusieran H, oye. Es que no, es que fíjate. H, 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 hembra. Sí. Ah, también. También es un lío. H, hembra de mujer, oye. Y nada, así que un gran paso otra vez para Colombia ahora con esta opción de no binario. Bueno, ahí está. Buenas. Qué bonita noticia. Bueno, equipo. Buenas tardes. Tú sabes que yo me fui a poner, a hacerme la puerta de antígeno. Estamos en la fila y hay uno de esos, ella, cuando con la bocina llaman. ¡Antonio! Dale ese tigre más desbaratado que la rodilla, pero ya para acá. Partido así. ¡Uy! ¡Pregado! No, eh, eh. Se partió como como, pero fue el que dijo que estaba partido más que la rodinera. Pero mira, por ejemplo, los ademanes y la cosa que tú haces, porque no todos los que son homosexuales son así. Entonces tú te burlas mucho de la comunidad. Tú eres de los que apoya a la comunidad. No, óyeme una cosa. Y eres el que vive diciendo que acaba de decirlo. Yo nomás te iba acechando. Es verdad, Ñonguito, tú tienes muchos ademanes femeninos. Tú lo utilizas mucho. Y Harold también. Exacto. Harold se parte, pero Harold es otra cosa. Pero Harold por lo menos lo admite, pero Harold no relaja. ¿Que lo admite qué? No. Que él admite que él hace ademanes, que pueden resultar femeninos, pero él no se burla de la comunidad. Pero tú vives criticando, tú vives criticando eso que dice Samantha de los Elles. Eso no es cierto. Cada vez que hablan de eso, tú la beberinca. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Cuando tú hablas de Elles y tú te molestas, porque tú te molestas de verdad y lo he discutido aquí, es lo mismo. Permiso. Es gramaticalmente que él se incomoda. Permiso. Yo me incomodo, Ñonguito, porque el que tú le dedicas a Elles y utilizar un lenguaje inclusivo, que ahora mismo nadie se va a acostumbrar a hablar un lenguaje inclusivo, estamos hablando gramaticalmente y no de una preferencia sexual. Pues entonces tú estás en contra de los Elles. Oye, yo estoy en contra de que se hable así, porque no somos locos. Lo oye, no solo es, no somos locos. Lo es, lo es, podemos entrar aquí, ella, dice. No, no, no. Entonces, tú tienes la misma cosa. Tú estás en contra de los Elles y yo relajo con los, con los, con los. Nos relajan, no. Agua de manes. Te burlas, te burlas. Ustedes, ustedes los tres están combinados con él. Sí, nosotros. Adelante, Harold. Siete bien, refuelos. Sí, señores, un millón en cocaína escondida en un camión. No, no, no. No, pero Harold está del tío. No, espera, espera. No, es traiga, no es traiga. No, es traiga. No, es traiga. Un millón. Traían unos latinos a la ciudad de Nueva York, procedente de Texas, y hallaron también en la casa, en el Bronx, una suma. Un millón de dólares. No, un millón de dólares en cocaína. En cocaína. Y 1.25 millones de dólares en efectivo. encontraron en una casa del bron los primos eran primos josé de la cruz residente en el bron fue arrestado por cargo de narcotráfico y de drogas como lo descubrieron y se nos cayó tokio aceptaron una llamada entre ellos en la policía le dio seguimiento y fueron localizados llegando abriendo el gay que está llegando estamos coronet y yo y lo poli pavola federico leyendo abriendo que yo más de la 42 vamos a parar la fila tiran los monos ellos mismos chateando se chotearon los primos ahí no me gustaría que vieran primo nueva york josé y luis de la cruz fueron arrestados ellos venían la tira de dónde bueno ahí pusieron la tira parece que no se ha identificado no lo de en puerto rico mucho también de la cruz o sea que no bueno de la cruz hasta todas las tardes buenos equipo como estamos bien hermano dos cosas no es lo mismo una crítica que una burla respeta la comunidad de richard cuál es la diferencia entre una cosa y la en serio si tengo que aplicarte eso tenemos problemas a una pequeña noticia entonces bien como harold sabe aquí se está implementando desde hace un tiempo en transporte público una opción para tu pagar con el celular la tarjeta de crédito y a partir del día de ayer se estableció que si haces durante la semana 12 pagos con esta modalidad a partir de el doceavo ya viaja gratis en el metro y en el autobús de la ciudad ovni que se llama richard no es un objetivo pero recuerda que tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito débito que tenga la tecnología de eso es por un mes sin contacto eso es por un mes 12 pagos luego el primer mes no es semanal semanal ahora richard exactamente puede ser el chip el ovni y también el tap de los de los apple wash y de todo eso porque el ovni simplemente es la tecnología que yo le llamaron así para este tipo de pago pero es simplemente pago con tarjeta o con celulares o como tú dices pero en el sentido de que hay muchas personas que todavía también tienen un unos descuentos que no han sido aplicados y no han sido reclamados por la poca información y la confusión la mayoría de personas que de la edad de edad avanzada o 65 adelante no tienen el conocimiento que con el celular pueden pagar ellos todavía van a la caseta compran su plástico pagan un dólar y nosotros no te miramos por eso nosotros te miramos a ti porque tú dijiste que no había una noticia que no tuviera que ver con sangre en nueva york continúa pero también a los que viven en eeuu con relación a eso del pago un gran paso eso que se puede pagar con el apple watch le pasó a mi prima que ella intentaba sacar el celular y cuando de repente sonó que ya podía cruzar y fue porque sin querer cruzó la mano y de una vez para el celular que ya sabes si usted va y le da con el celular pero así que vámonos a una pausa y después venimos el gusto el gusto de las doce